¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No es que los software están arreglados, eso es parte de la varianza. Y yo creo que a ti te ha pasado que también has tenido una mano que vas perdiendo y en la última carta la ganas. Entonces no todas las puedes ganar. Entonces en el póker siempre te va a pasar que te pueden romper una mano. Entonces no quiere decir que el software esté arreglado. Entonces te voy a mostrar un ejemplo de un jugador. Este jugador es un jugador argentino. El cual su nickname es Pastorcito. Pastorcito, mira, venía con una muy buena racha en su gráfica. Y él publica en su cuenta de Facebook que empezó a tener un dance swing más o menos de 70.000 manos. Mira, el dance swing tan grande que tuvo este jugador. El cual dijo que fueron 50 días de que perdía, de perdía. A pesar de que es un muy buen jugador, llegó a tener esta muy mala racha. Y pues mira, acá se ve que logró superar esa mala racha que tuvo. Entonces no solo a ti te pasa eso. Entonces te voy a dar 5 tips para cómo podrías superar esa mala racha. Mi primer tip es cierra sesión. Cuando veas que la sesión no va muy bien, lo mejor que puedes hacer es cerrar la sesión. Respira profundo, date una vuelta, mírate un video o estudia tus manos. Pero entonces cierra la sesión sería una opción para que no sigas perdiendo dinero de tu banca. El otro consejo que te doy es no subas de nivel. Muchos jugadores piensan que si suben al siguiente nivel y apuestan más y arriesgan más, van a recuperar lo que perdieron en el nivel anterior. Y eso es un error catastrófico. No lo vayas a hacer. Mi tercer consejo es no te desanimes por tu mala racha. ¿Por qué? Porque el póker es un juego en el cual vas a ver resultados a largo plazo. Esto no es de corto plazo. Esto es de a largo plazo. Y entonces si llegas a caer en una mala racha, con el tiempo si eres buen jugador, vas a ver que vas a poder superarla. Otro consejo que te doy es no juegues ahora con miedo. Esto le pasa a muchos jugadores de tantas manos que le rompen psicológicamente. Siempre ya piensan que les va a pasar lo mismo y empiezan a jugar con un miedo. Su rango, sus cartas. Entonces no caigas en este juego. Entonces si llegas a sentir que empiezas a tener miedo porque siempre te rompen una jugada, no trata de llevar tu misma línea y no cambies tu estilo de juego. Y mi último consejo es si te queda difícil superar esta mala racha, busca ayuda de un coach mental. Yo por ejemplo sigo a Rodrigo Litani, Rodrigo Río, que lo puedes encontrar en YouTube. En la descripción aquí del video dejaré su página para aquellos que quieran seguirlo. Un coach mental te va a ayudar mucho, mucho a superar todo esto. Bueno, parceros, si en algún momento han caído en una mala racha, cuéntenos su experiencia. Y si hasta el momento no han llegado a esa mala racha y llegan a caer, pues espero que te sirvan estos consejos. Entonces solo te invito a que te suscribas al canal. Siempre subo información para jugadores. Y activa la campanita para que no te pierdas ningún video. Y nos vemos en un próximo video.